Música Vamos a dar el inicio a este gran culto Ante nada saludamos a cada persona que se encuentra en este lugar Especialmente a los privados de libertad Y desde ya te vengo a decir que el Dios que lo hizo en el tiempo pasado Lo puede hacer hoy ¿Cuándo lo cree? Yo me regocijo de esto El año pasado estuve en este mismo lugar Y hay personas que estaban aquí Ya son miembros de mi iglesia que están libres allá Y todavía sigo siendo Y seguimos batallando Porque habrá más personas que saldrán en libertad En el nombre de Jesús Alabamos a Dios Primeramente vamos a entregar al Pastor Michel Él va a hacer la primera oración Luego estaremos entregando a nuestro amado Pastor Padre Mayor General Capellán Amén Y él estará entregando Nuevamente para seguir Con la devocional Con su amada esposa Maribel Mora de Medina General de Brigada Capellán Por la gracia y misericordia de Dios Amén Amén Fuerza de Paz Y la iglesia cristiana reformada También está la iglesia Monte de la iglesia Oé Pastor Y apóstol Loloá Está la iglesia de Dios Vida en abundancia Y muchas iglesias aquí juntos Para darle Como trindad Y cumplimiento a este culto Pastor Michel con Dios Y con cada uno de vosotros Dios te bendiga Gloria A su nombre Gloria Vamos a ponernos de pie Y intentando vamos a hacer una oración En el nombre del Señor Aleluya Padre celestial Te damos gracias Gracias en este momento Porque tú eres el Dios viviente El Dios todopoderoso Gracias Señor Aleluya Porque estás en este lugar Para adorarte Para santificarte su nombre Porque tú eres el Dios Sin ti No podemos hacer nada Pero contigo andamos De victoria En victoria Entregamos en este momento Este culto Que vamos a empezar Señor Pidemos que su presencia Sea con nosotros Aleluya Que cada uno que está aquí En este lugar Sea bendecida Por su palabra Porque tú eres el Dios santo El Dios Aleluya Ya sabemos Sin ti no podemos hacer nada Pero sabemos Todos los juegos En Cristo Que tú fortalece Bendiga este momento Y esta hora Vamos a pasar aquí Sea Aleluya Un momento Bendecido Señor Bendiga cada uno Cada persona Que va Aleluya A luchar A orar A coger la palabra Señor En este momento Que no vamos a hacer nada Sin ti Sea con cada uno De nosotros Sea controlado Señor En este culto Para su presencia Sus agresas Sus fuerzas Aleluya A la voz No solamente Para este momento Pero en el nombre De Jesús Es para siempre Aleluya Gracias Señor Gracias En el culto Democional de la mañana Dios bendiga Dios bendiga Señores Yo sufro de audición En el momento Que estoy alabando Y adorando a Dios Aleluya Como dice La palabra No andan dos juntos Si no se ponen de No andan dos juntos Si no nos ponemos de Y el acuerdo Hoy es Alabar Y adorar El santo Divino nombre De nuestro Señor Para el cual Pido un fuerte aplauso Bueno De una manera especial Como ya lo dijo General Romero Mi nombre es Pedro Colmiel Mayor General Capellano Pastor por la misericordia De Dios Un cordial saludo A cada una De las personas Que están Que guardan Yo no sé Cómo decirle No voy a decir Que presidiare Sino personas Que de una manera U otra Están acá Pero hoy Nosotros declaramos En el nombre Poderoso De Jesús Que muchos Van a salir La cadena Van a ser rota Los pecados Van a ser tirados Al mar Y nosotros Hoy Declaramos En el nombre De Jesús Jesús Libertad Libertad En el nombre De Jesús Libre 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 Gloria a Dios De verdad Que es un placer Estar Este ministerio No lo dirijo yo Si no lo dirige Cristo Estamos a nivel Del mundo entero El país Por las cuatro esquinas Y el mundo entero Es un placer Oye señores Es un placer Ser parte De este equipo De verdad Así es que Ando en compañía De cada uno Y Humanamente Es mi amada esposa Que está por ahí El que cree la victoria En este día Y nada ni nadie Va a poder oponerse Al propósito De Dios En tu vida Porque el te señaló Y te escogió Y aunque el diablo Se te levante Como se te levante Te voy a recibir Mi gloria en ti Te dice el Señor Aleluya A su nombre A su nombre La persona que sigue Por este lugar Aleluya Señor Al nombre de Cristo Alguien que se siente Agradecido Que tiene manos A su nombre Como si no Alguien que se siente Agradecido Alguien que se siente Agradecido Algo es para sí Reconocer Que el palacio Es un favor Esta es que pierda Todavía Tiene vida Todavía Es un favor de Dios Hay que reconocerla Y no pueda por la misericordia Y no pueda por su gracia Dígame qué sería de ti Qué sería de ti Es su misericordia Que es el que le digo todos los días Reconocerá lo único grande Lo único poderoso Lo único Dios Que lo haya el hombre Que llama Cristo Jesús Pero escúchame ahora qué pasa Que a veces tú tumbas gigantes Pero tú te vas Y el mismo gigante que tú pate Se te volverá a levantar ¡Óyame! ¡Ay, ay, ay! Estaba por acá en la vida No están completos los papeles Porque desriba el gigante Pero te traigo un código Te traigo un código Vuelve al campo de batalla ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vuelve! ¡Quítale la espada! ¡Al gigante! ¡Córtale la cabeza! ¡Córtela, córtela! ¡Ándala, córtela! ¡Agárdenla, cómodidánsia, cómodidánsia! ¡Cómodidánsia! ¡Gloria el nombre de Jesús! ¡Cómodidánsia! ¿Por qué hay muchas que no creen en fin? Ni cancienen en fin Y creerían que tú no ibas a vencer Pero con la cabaza en la mano ¡Cómodidánsia! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!